Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de los Fravel y vamos con el vídeo. Bueno, este cómic lo vi en la Knark y me hizo muchísima gracia ya que yo veía Frager Lock cuando era muy pequeña y no sabía que había cómics. En este caso pues me hice con él. Es de Jim Henson, de editorial, pues no sé exactamente cuál, de todas esas. Y bueno, tiene, es una historia de ellos que es de el viaje al manancial y tiene de más al final del libro, pues varias portadas y demás. Y bueno, nos cuenta la historia de que se quedan sin agua y tienen que hacer un viaje para poder recuperar su agua. Es un libro que como os digo, a mí me ha encantado. Si de verdad los veíais cuando erais pequeños, la generación de los 80 como yo, de verdad os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!